Vamos al inicio, hace un instante y por buen rato hemos estado apreciando a través del ECRAN el trabajo periodístico e igualmente el trabajo como congresista de la República en un medio de comunicación virtual que nos ha permitido conocer un tema muy específico como es el tema que vamos a abordar y que aborda justamente a su despacho que es el tema de los peajes. Queremos saludar, acompañando a la señora congresista, el congresista Israel Lazo y igualmente para el mismo tema. Los saludamos. Queremos saludar igualmente la presencia de la señora alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Guadalajirín, la señora Evelyn Feliciano. La señora decana del Colegio de Arquitectos Regional Lima, Constanza Remar. Saludamos igualmente. Y al arquitecto Juan Miguel Guerrero Orbegoso, presidente de la Comisión Regional de Infraestructura y Viabilidad, igualmente del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima. Para dar comienzo a esta ceremonia vamos a invitar por favor a la señora congresista para su saludo de bienvenida. Congresista Jenny Vilcatoma. Muy buenos días, queridos ciudadanos. Bienvenidos a esta que es su casa, porque el Congreso está destinado para los ciudadanos y los congresistas somos los empleados de los ciudadanos. Pues quienes nos han traído a este cargo son los ciudadanos. Para mí es un enorme placer poder contar con su presencia. En primer lugar, les quiero hacer llegar las disculpas del caso por los últimos inconvenientes. Hemos podido difundir este evento tan importante a través de la plataforma del Diario Expreso, un programa que estamos conduciendo, de forma tal que este evento pueda tener aún mayor alcance. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos mis invitados, al congresista Israel Aso, a la señora alcaldesa Evelyn Feliciano Ordóñez, a la señora decana del Colegio de Arquitectos, la señora Remar, al arquitecto Guerrero Orbegoso, presidente de la Comisión Regional de Infraestructura y Viabilidad. Sean ustedes bienvenidos y gracias por sumarse a esta lucha que hemos iniciado por lograr la resolución de las concesiones que son agraviantes al ciudadano y sobre todo aquellas que nos comprometen directamente, como es la concesión a cargo de la concesionaria Rutas de Lima. Y en este caso nos acompaña el congresista Israel Aso para compartir también la situación de lucha que hay para lograr la resolución del contrato de la concesionaria de Viandes en la región Junín. Señores, como ya nos hemos podido enterar, este contrato suscrito con la concesionaria Rutas de Lima en la gestión de la señora Susana Villarán es un contrato agraviante y lesivo a los intereses del Estado. No solamente por la forma en la que se materializó, que ahora todos conocemos, fue a través de actos de corrupción, sino que además se han pactado una serie de cláusulas que no solamente generan que la concesionaria no cumpla con la ejecución de las obras, sino que también gane de manera desmedida, porque así lo demuestran los informes y los documentos en la actualidad, sino que también se hayan dado sin ningún tipo de control por parte de las autoridades, porque sabido es, y ustedes lo viven igual que todos nosotros, la ubicación de las garitas de los peajes están en lugares en los cuales los ciudadanos tenemos que hacer nuestra actividad diaria, cotidiana, de forma tal que el peaje no lo pagamos una vez por semana, la pagamos diariamente, porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que ir a comercializar nuestros productos, que tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio, tenemos que hacer nuestras actividades cotidianas. En ese sentido, terminamos pagando el peaje todos los días y varias veces al día. Entonces, hay situaciones, acciones por parte de la concesionaria que están lesionando el interés público, es decir, las condiciones de vida digna de todos los ciudadanos. Es en ese sentido que desde mi despacho, que venimos afrontando esta lucha frontal contra la corrupción de la empresa Odebrecht y toda esta organización criminal que ha montado y que ha robado a lo largo de todo el territorio nacional, dentro del análisis y denuncias que venimos realizando, hemos encontrado que este contrato con Rutas de Lima es el más lesivo que se ha podido dar y que es un problema latente que no acaba solo con el hecho de denunciar a Susana Villarán y a sus colaboradores y que se vayan a la cárcel eternamente. No acaba con eso porque nosotros vamos a tener que pagar 25 años más de estos peajes abusivos que desde el principio se sabía que se estaba preveyendo para una zona de extrema pobreza. Y ustedes, mejor que nadie, me podrán dar la razón. En la zona de Prialé, en la extensión de Prialé, la zona de San Antonio, incluso no hay agua ni desagüe, pero sí tenemos dentro del contrato otorgada en concesión esta carretera que no se ha concluido en su extensión, pero que sin embargo da lugar a cobros abusivos que los ciudadanos que no tienen condiciones laborales, que no tienen condiciones económicas, encima tienen que afectar sus condiciones básicas, es decir, sus alimentos, su vestimenta, para pagar diariamente estos peajes abusivos. En esa medida nosotros hemos acudido a una serie de profesionales, a varios profesionales, para que nos puedan ayudar a analizar este contrato, porque todo contrato prevé cláusulas para que se pueda dar su rescisión, su resolución o la nulidad del mismo. Mucho se ha dicho que este contrato es intocable, lo cual es totalmente falso. Varios de los profesionales a los que hemos acudido ya nos han informado que sí existen causales para lograr la nulidad por un lugar o también lograr la resolución. Porque yo les pregunto a ustedes, queridos ciudadanos, ¿vamos a seguir pagando 25 años más de estos peajes abusivos y cobros ilegales que nos están haciendo? Les pregunto, ¿vamos a pagarlo? No, así es, no al peaje abusivo, no vamos a pagar más este dinero que se ha dado en manos de autoridades corruptas. Ese es un mensaje que le queremos dar a todo el Perú, a la región Junín, a la macro región, hacerles saber que hemos empezado desde el Congreso, de la mano con los ciudadanos la decisión de no seguir pagando estos peajes. Y San Antonio, en representación de su alcaldesa, es la primera zona de Lima que se pone en pie para pedir la resolución de estos contratos. Así es, no al peaje abusivo. Y esto lo tiene que escuchar Rutas de Lima, lo tiene que escuchar el ministro de Transporte, lo tiene que escuchar el presidente de la República, lo tiene que escuchar el alcalde Castañeda Locio y entender que los ciudadanos no estamos dispuestos a pagar este peaje abusivo. Yo los felicito, queridos ciudadanos, porque como se habrán dado cuenta, esta no va a ser una batalla fácil. Esta va a ser toda una guerra contra la corrupción y contra los intereses económicos que nos han hipotecado. Por un lugar, sí queremos que estas autoridades se vayan a la cárcel, que la señora Susana Villaral se vaya a la cárcel y asuma su responsabilidad por habernos hipotecado de esta manera, incurriendo en actos de corrupción. Pero sobre todo, queremos que se acabe el cobro abusivo de estos peajes. Y queremos aclarar de aquí al representante de la empresa Rutas de Lima, al ministro de Transportes, Bruno Yufria. No buscamos que no existan los peajes, porque si no, no habría el mantenimiento y las operaciones que se tienen que dar para que pueda seguir funcionando una carretera. Nosotros sí queremos que hayan peajes, pero en todo caso, al cabo de la resolución de este contrato abusivo, por el cual ya ganaron muchos millones en exceso, sea EMAPE el que lo asuma o que se dé un nuevo concurso, donde asuma una concesionaria que cobre lo justo, que cumpla con la ejecución de obras, nos dé la contraprestación, que podamos tener rutas alternas. La Constitución nos reconoce un derecho, que es el libre tránsito. Desde el momento en que nos ponen peajes en zonas donde no hay rutas alternas y nos obligan, sí o sí, a pasar por ahí y pagar, ¿qué están afectando? Nuestro derecho al libre tránsito, porque es obligación de este concesionario y de todos los concesionarios a nivel nacional prever las rutas alternas y que sea el ciudadano el que escoge si va pagando por el peaje o si es que escoge esa ruta que aunque sea más larga, le va a permitir llegar al lugar donde quiere llegar. Entonces, señores, yo les doy la más cordial bienvenida a ustedes, los ciudadanos, a nuestros invitados, al señor congresista con quien estamos sumando esfuerzos, pues él ha estado en la zona de La Oroya hace dos días en este paro que se hizo frente a la decisión de la concesionaria de Viandes que quería poner un, o que quiere poner un nuevo, una nueva caseta en la zona de Ticlio. Imagínense, en estos momentos que el tema es un escándalo, que la corrupción es un escándalo, que simplemente no lo vamos a permitir, todavía estas concesionarias se sienten tan protegidas por el gobierno que tienen el atrevimiento de plantear nuevas casetas de peaje. La señora alcaldesa, como han podido ver a través de los medios, ya se ha comprometido con el congresista y con la región Junín, porque también ustedes tienen un peaje que llega a su zona, de sumarnos a esta lucha y no permitir que estos peajes continúen. ¿Qué quiere la población? No más peajes abusivos. ¿Qué buscamos con estos consorcios? ¿Que continúen? No, queremos la resolución de los contratos, que se vayan con todo el dinero que ya ganaron, no han cumplido con las obras que tenían que cumplir. ¿Qué queremos? Nuevos concursos libres de corrupción que permitan que nuevos consorcios asuman con reglas claras y equitativas asumir estas concesiones y que nos puedan brindar aquello por lo que estamos pagando, ahorro de tiempo, seguridad. No pueden seguir muriendo más peruanos en territorio nacional, únicamente porque estas concesionarias no cumplen con las medidas de seguridad. ¿Cuántas muertes más queremos? ¿Vamos a seguir aceptando más muertes? Solamente porque estas concesionarias, a pesar que ganan muchísimo dinero, no cumplen con poner las medidas de seguridad. Señores, vamos a dar inicio a nuestro evento de forma tal que recibamos de nuestros invitados no solamente la iniciativa, la motivación, sino el conocimiento técnico, de manera muy sencilla, para poder decir cuáles son las razones por las que nosotros ya no queremos pagar más estos peajes y cuánto es el monto real por el cual deberíamos pagarlos. Les pido a todos, una vez más, para culminar este evento, digámosle a todo el Perú y a todas las autoridades que no vamos a seguir pagando estos peajes abusivos. Así es. Muchísimas gracias. Voy a darle pase en el uso de la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Bien, y ya la anunció la señora congresista. Vamos a recibir a la señora alcaldesa de San Antonio de Guarochirí, la señora Evelyn Feliciano, donde justamente hay la preocupación de un peaje en ese lugar. Señora alcaldesa. Muy buenas tardes. Quiero saludar a grandes, ilustres congresistas, que el día de hoy tengo el honor de acompañarlos en mesa, la congresista Jenny Vilcatoma y congresista Israel Aso, a la decana de Colegios de Arquitectos, Constanza Remar, al arquitecto Miguel Guerrero, y especialmente a los diferentes dirigentes de Chosica y el Distrito de San Antonio. Cajamarquía, Carapongo, Niebería y Cerro Camote están presentes el día de hoy, justamente porque ya estamos cansados del abuso que viene cometiendo la autoridad correspondiente de Lima Metropolitana. Es lamentable poder informarse y cada vez conocer más de estos contratos ilegales. Contratos que fueron otorgados a diferentes concesionarias, como es el caso de Rutas de Lima, que realmente no cumplen la finalidad correspondiente. Se otorgó a esta concesionaria para que exista una vía rápida, para que pueda mejorar y ampliar las vías metropolitanas, para que exista un equilibrio económico. Supuestamente, como era una empresa internacional, iba a financiar, iba a ser autosostenible económicamente. Ellos iban a invertir y por esa inversión se le daba una concesión de tantos años. Y que hoy, al escuchar la parte técnica y la parte legal, somos conscientes que eso no existe. Todo o nada de lo que no se ha hecho hasta el día de hoy nos cuesta a todos nosotros. Pagar 5 soles 30 realmente afecta socialmente y económicamente a los cientos y miles de vecinos que vivimos en las zonas aledañas. Y es por eso que estamos acá. Y espero que más autoridades, como lo vienen haciendo la congresista Jenny Blicatoma y el congresista Israel, que han tenido esa fortaleza de poder confrontarse a esta empresa brasileña, más congresistas deberían unirse a esta causa que solamente beneficia, cuyo objeto es el interés común, el interés de la población. Y esperamos también que más autoridades se sumen a esta lucha, porque es una lucha social, una lucha del pueblo. El pueblo está cansado de que se sigan enriqueciendo los bolsillos, la empresa privada y nosotros tengamos que heredar una deuda sin haber sido consultados. O en algún momento, cuando se hizo un estudio socioeconómico, hicieron consultas a la población, que se iba a colocar un peaje. Un peaje que realmente es arbitrario. ¿Y saben por qué es arbitrario? Porque cuando se firma el contrato, se aprueba por 3.07 soles. Pero automáticamente el 0.7 beneficiaba a la empresa. Y se aprobó 3.50. Después hubo dos reajustes más. 4 soles 50 y ahora 5 soles 30. Pero eso no acaba ahí. Van a seguir existiendo 22 reajustes más. ¿Eso qué significa? Que cuando pasan los 25 años, ¿cuánto pagaremos? 20, 30 soles. Ustedes saben lo que quizás estas empresas no saben, ¿cuánto cobra un obrero al trabajar 8 soles diarias y ganar un sueldo mínimo? 30, 40 soles. Y ustedes se imaginan, ¿qué es lo que costaría a un vecino de San Antonio o de Puente Piedra? Salir de Puente Piedra y venir a San Antonio. Salir de San Antonio y ir a Puente Piedra. Tendríamos que pagar tres peajes. El peaje de Puente Piedra, 5 soles. El peaje del túnel, 5.30. De la Priale, 5 soles. 15.30 solamente de ida. Y de vuelta, ¿cuánto sería? 30 soles con 60 céntimos. Y eso no es lo que gana un obrero que trabaja 8 soles, 8 horas diarias. ¿Cómo es posible que hasta estas alturas absolutamente nadie haya dicho nada? Excepto las personas mencionadas, como es la congresista Jenny Vilcatoma. Al cual, realmente como mujer, me siento honrada que el día de hoy estén presentes dos grandes mujeres, como se ella, como congresista y la decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Los peruanos tenemos que pagar una tarifa de un peaje, evidentemente. Porque necesitamos que nuestras vías tengan un mantenimiento y un mejoramiento. Pero para eso tiene que existir, realmente, una tarifa justa. Que hasta el día de hoy, desde mi punto de vista, y represento la voz de los vecinos que están presentes, es injusta y es abusiva. Lo que nosotros pedimos, realmente, porque ya la parte legal existe, es que se resuelva de una vez este contrato. Y que lo vuelva a administrar, en MAPE, como lo hubo haciendo hace mucho tiempo. Y que se cobre un precio justo. No vamos a seguir pagando los caprichos abusivos de esta empresa Ruta de Lima. Ya es hora de que el pueblo se una a esta causa y salga a las calles a decir, ¡basta ya de tanto abuso! Es por eso que también nos unimos a esta lucha social del congresista que está representando el departamento de Junín. Existe ya un peaje en Santa Cruz, de Cocachacra, Corcona. Se paga seis soles. Y yo pregunto a las personas que transitan por esa vía. Yo transito más de 14 años. Hasta el día de hoy, no existe ningún ensanchamiento. No existe ningún mejoramiento. Para poder transitar por esa vía, tenemos que esperar que venga otro vehículo porque hay curvas cerradas, peligrosas, que ocasionan accidentes. Yo pregunto, ¿eso es una gran concesión? ¿En qué nos beneficiamos los miles de vecinos que transitamos por ese peaje? En nada. ¿Quién se beneficia? La concesionaria. Y nosotros vamos a seguir pagando más años. Vamos a seguir endeudándonos. Que a nosotros sí nos afecta el bolsillo. Pero a la concesionaria no le afectan absolutamente nada. Más allá de tanto abuso. Queridos vecinos, señores congresistas, hoy más que nunca necesitamos unir fuerzas. Unir fuerzas para respetar y defender el interés común, el interés social, el interés del pueblo, que ya está cansado de que siempre las empresas privadas vengan, se lleven la plata. ¿Y nosotros qué? ¿Seguimos siendo pobres? No lo vamos a permitir. Es por eso que vamos a salir en una marcha pacífica. Villas metropolitanas abandonadas. Avenida Las Torres, Los Laureles, Quinta Avenida, Carapongo, Cajamarquía. ¿Y por qué están abandonadas? Porque nos dicen, no hay plata. Obviamente no hay plata porque toda la plata se está llevando a la concesionaria. Y nosotros vamos a seguir comiendo polvo, respirando polvo. Ya no más engaños. Es hora de defender nuestros derechos. Que se construyan las vías de competencia metropolitana. Si dicen que no hay plata, ya le estamos dando el día de hoy una oportunidad. Si hay dinero, ¿y saben cómo puede captar ese dinero en Lima Metropolitana? Resolviendo este contrato y administrando para que ese dinero pase a las arcas del Estado y el Estado devuelva en obras a la población que tanto quiere y reclama. Es por eso que nosotros apoyamos al no peaje abusivo. De una vez, resolución de contrato. Y que se pague un peaje justo. Justo para nuestros bolsillos. Para los miles de peruanos que nos sentimos hasta el día de hoy olvidados. Marginados por un alcalde vecino que debería defender los intereses de la población pero no los intereses de un consorcio brasileño. Muchas gracias. Muchas gracias señora alcaldesa Evelin Feliciano de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Guarochirí. Aquí hay personas, vecinos del asentamiento humano San Juan de la Libertad. ¿Dónde están, por favor? Saludos. Bienvenidos. Bienvenidos. Igualmente de la Asociación del Asentamiento Humano Mateo Pumacagua. Saludamos muy cordialmente. Hay otras comunidades que queremos saludar y oportunamente sí nos comunican para saludarlos igualmente y reiterar la bienvenida a este evento organizado desde el despacho de la congresista Jenny Vilcatoma. ¿Cuánto deben costar los peajes? Seguidamente, la señora decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, Constanza Remar. Arquitecta, por favor. Buenos días, señores congresistas, señora alcaldesa, señores autoridades del Colegio de Arquitectos, arquitectos, bienvenidos todos los ciudadanos. Hoy yo vengo a hablar como decana del Colegio de Arquitectos del Perú, la Regional Lima. Muy preocupada y aunada a todos estos sentimientos que tienen todos los pobladores que están sentados acá. Imagínense cómo nos sentimos nosotros los arquitectos, planificadores de la ciudad. Planificamos, no planificamos nada. No nos buscan, no nos llaman, no nos dejan opinar. Todo esto se podía haber planificado. Ahí viene el problema. Yo me voy más allá de lo que simplemente es una acción reactiva, reactiva de la ciudad. Reactiva porque la ciudad estaba creciendo y no teníamos a ningún planificador de por medio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en esta ciudad? Lo mismo pasa a nivel nacional. Nosotros, los planificadores, buscamos nuestro espacio. Buscamos un sitio donde hablar y donde una tribuna, donde explicar. Donde explicar, donde nos quemamos las pestañas a estudiar. No solamente para el desarrollo de una ciudad, sino la renovación de ciudades. Nos pasamos estudiando experiencias extranjeras, experiencias para poder aplicar. Es ahí que nos encontramos con autoridades ciegas, sordas y mudas. Pero hoy tenemos una gran tribuna para poder explicar que una planificación hubiese prevenido todos estos problemas. Cuando nosotros hemos escrito, yo el año pasado recién he asumido las funciones, hemos escrito a todas las autoridades para pedir un puesto para poder opinar técnicamente. Y evitar todos estos malestares a las ciudades. Una ciudad que no está planificada, no es sostenible, crece caóticamente, crece sin planificación. No sabemos si nos vamos hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el oeste. Bueno, en el oeste tenemos un límite, pero después estamos completamente desarticulados. Tenemos autoridades que no tenemos un plan de gobierno completo, de un ordenamiento territorial, el cual nosotros lo podamos seguir y tener un plan completo. Señores, no se trata de ser reactivos, se trata de ser preventivos. Prevenir, esa es nuestra función. El reglamento nacional de edificaciones es el único reglamento en que dice y que rige todas las edificaciones a nivel nacional. Y ahí la competencia es de los arquitectos. No lo hacemos solos, lo hacemos interrelacionado con todas las demás especialidades. Desde economistas hasta todas las ingenierías, sociólogos. Porque prevenimos y analizamos una ciudad y el crecimiento y ordenamos todo el tema vehicular peatonal. Estamos utilizando, sacrificando los pulmones de la ciudad, de todos los peatones, para los autos. Y autos que no sabemos a dónde van. Ensanchamos vías y no sabemos a dónde llegan. Porque ensanchamos, pero llegan a un cuello de botella. La ciudad tiene un límite de crecimiento. Y eso es lo que no llegamos a entender. No entendemos que la ciudad tiene que planificarse desde todos los servicios. Todos. Y se crece ordenadamente. Porque tenemos que evitar el desplazamiento innecesario de la ciudad. Por ejemplo, si nosotros crecemos hacia el norte, tenemos que darle servicios a agua, desagüe, electricidad, escuelas, postas médicas, educación. Para evitar esos traslados innecesarios de horas hombre que se pierden en toda la infraestructura urbana. Una infraestructura que tiene que mantenerse a costa de todos y a cuesta de nosotros. Yo voy en contra de las transacciones públicas privadas. ¿Por qué voy en contra de eso? Porque las públicas privadas no pasan revisión de una comisión técnica. Todas las edificaciones, las más pequeñas, una vivienda, quiere hacer su cerco perimetral, quiere hacer una ampliación de un segundo piso, pasan por comisiones técnicas, en las cuales conforman dos arquitectos más un presidente de comisión, representante del municipio. Todas estas megas obras no pasan por ninguna comisión. Ahí, por eso es que si una vivienda tiene que pasar por comisión, ¿cómo es posible que estas megas obras no pasen por una opinión técnica calificada del Colegio de Arquitectos del Perú? Me pregunto, ¿podrá ser tan importante que supere el interés común de la población? ¿Será tan importante que no entendemos que los pulmones de la ciudad son las áreas verdes? ¿Será que no entendemos que las áreas en crecimiento de habitación todos queremos tener un parque donde ir a pasear? ¿Será que no entendemos que también queremos andar en bicicleta? ¿Será que no entendemos que tenemos que trasladar a nuestros hijos a una educación o a una posta médica? No estamos entendiendo lo que es una ciudad. Miren, nosotros como Colegio de Arquitectos estamos muy preocupados por este desarrollo caótico, desordenado, sin un rumbo, una planificación ahorra y asegura económicamente. Cuando tú tienes planificado, la inversión viene sola. Cuando tú tienes una inversión con un objetivo, entonces tú sabes que está socializado con la población y la población sabe lo que va a desarrollarse. Saben que nosotros tenemos que prever tanto los servicios para cada uno de ustedes, pero no se prevé porque se deja hacer invasiones en sitios inadecuados, en zonas vulnerables, en la cual ya estamos viendo cómo nos ha devastado el año pasado el fenómeno del niño. Y no quiere decir que este año no lo vamos a tener o que el próximo año, porque este es un tema cíclico desde la época de los incas. Nos enseñaron cómo tratar todos estos cambios climáticos y nosotros hasta ahora no entendemos que las fajas marginales se tienen que respetar. Nosotros como padres de familia, yo veo muchísimos padres de familia, les suplico, no se pongan en las riberas ni en los cauces de los ríos, en las quebradas, donde sí pueden poner a su familia en grave riesgo. Nosotros planificamos todos estos desarrollos de ciudad conjunto con las autoridades. Hacemos planeamiento de corto, mediano y largo plazo. Todos los planeamientos de largo plazo no son políticamente sustentables. ¿Por qué hablo esto? Porque ningún alcalde quiere invertir a largo plazo que en todo su periodo no pueda mostrar ninguna obra. Por eso que no es políticamente sustentable. Por eso nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional que haga un planeamiento integral de tal manera que sepamos por qué norte ir y obligarlos a los alcaldes que sigan ese desarrollo sostenible para evitar todas estas congestiones. ¿Creen que solucionamos aumentando 117 kilómetros? No, señor, no aumentamos nada. No solucionamos el problema. El problema de la carretera central viene desde que yo tengo uso de razón. Mi padre es huancaino. He ido miles de veces a Huancayo. Conozco la carretera y creo que es la misma carretera. Hemos pagado mil veces el peaje y no hemos visto ninguna mejora. Tenemos problemas con el tren y tenemos, así, tendremos miles de problemas. Señores, como Colegio de Arquitectos estamos acá en la lucha con ustedes, pero no solamente que nos quejamos de un peaje, nos quejamos de la planificación. Déjenos trabajar, déjenos orientarlos, déjenos hacer nuestro trabajo por el cual hemos estudiado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, Constanza Remar. Seguidamente, también dentro del mismo colegio profesional, Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, vamos a invitar al arquitecto Juan Miguel Guerrero Orbegoso, el expresidente de la Comisión Regional de Infraestructura y Viabilidad. Arquitecto, por favor. Muchas gracias. Señora congresista Jenny Vilcatoma, señor congresista Israel Lazo, señora alcaldesa Evelyn Feliciano, señora decana del Colegio de Arquitectos Regional Lima, arquitecta Eva Constanza Remar. Señores, buenos días. Buenas tardes. Me toca hacer una explicación breve, pero quisiera fuera muy clara para que todos se vayan de este recinto sabiendo exactamente lo que está pasando en el contrato de concesión nuevas vías de Lima. El contrato de concesión vías nuevas de Lima es publicitado en la página web del concesionario como una concesión que tiene 115 kilómetros de longitud. Son 31.5 kilómetros en la Panamericana Norte, 54.1 kilómetros en la Panamericana Sur y 29 kilómetros en la Ramiro Priallé. Los 31.5 kilómetros en la Panamericana Norte, al momento que se firmó el contrato de concesión, ya existían. Los 54.1 kilómetros de la Panamericana Sur, al momento de firmar el contrato de construcción, ya existían. Y 10 de los 29 kilómetros de la Ramiro Priallé, también ya existían. Entonces, la tarifa de peaje que está usufructuando el concesionario corresponde a un trabajo que no han hecho ellos en relación a la carretera. Por hacer los intercambios viales, están cobrando un peaje como si hubieran hecho los 115 kilómetros de carretera. Y tal como dijo la señora alcaldesa de San Antonio de Guarochirí, para ir de Puente Piedra a San Antonio, son 51 kilómetros de distancia. Y cuando comience a funcionar el túnel bajo el río, el peaje que va a tener que pagar un vehículo para ir de Puente Piedra a San Antonio, va a costar 15 soles 30 de ida y obviamente 15 soles 30 de regreso. Esto es una barbaridad. Pero si se va desde Puente Piedra a La Molina, el peaje va a ser de 20.90. Y si se va de Puente Piedra a Punta Negra, el peaje va a ser 25 soles 90. Es algo que no tiene nombre. Sobre todo si lo comparamos con lo que sucede con otras carreteras dentro del país. Por ejemplo, la interoceánica del sur, la carretera más cara de la historia del Perú y la que tiene más problemas en este momento. Sin embargo, para un tramo de 60 kilómetros, el peaje vale 6 soles. Y acá dentro de Lima vamos a ir de 15.30 hasta 25.90. Esto es algo que necesariamente no puede continuar. Ahora, ¿cuánto debe costar la tarifa de acuerdo al contrato de concesión? En la cláusula 10.11 del contrato hay una fórmula bastante pintoresca. Pero bueno, haciendo los cálculos en función a esa fórmula, la tarifa de peaje que debería cobrarse en este momento, basada en esa cláusula, debería ser 4 soles 17 incluido el IGB. Sin embargo, la tarifa no cuesta eso. La tarifa cuesta 5 soles 30. ¿Por qué el concesionario está cobrando una tarifa mayor a la que le permite el contrato? Eso es algo que es ilegal, que no tiene sustento legal. Y si hemos hecho un cálculo respecto de cuánto debía ser la tarifa, con esa misma fórmula, pero sin el IGB, la tarifa debería ser 3 soles 50. Entonces, en 5 años, el concesionario ha cobrado por peajes 200 millones de soles de exceso en peajes. Y nosotros no hacemos nada. ¿Quién está pagando esos 200 millones de exceso? Nosotros. Y nosotros no hacemos nada, tenemos que hacer algo. Por eso yo felicito el interés de la congresista, de los congresistas, de la alcaldesa y de la decana, en abordar este tema, porque por lo general casi nadie lo hace. Pero, ¿qué cosa es un contrato de concesión? Sin minimizar lo que significa ese compromiso y la licitación, etc. Un contrato de concesión es un montón de papeles así. Es la verdad. Es un montón de papeles. Por ese papel, ¿qué cosa es lo que ha recibido el concesionario? El concesionario ha recibido hasta la fecha, por este papel, 1.208 millones de soles por el financiamiento que le permite este papel. Ha recibido 555 millones de soles del peaje que le permite cobrar este papel. Y 1.429 millones de soles por el 57% de las acciones que le vendieron a Brookfield. O sea, este papelito le ha permitido a Vías Nuevas de Lima obtener en efectivo, en dinero en efectivo, 3.193 millones de soles y todavía restan, como dijo la señora alcaldesa, 25 alzas de tarifa de peaje más. Entonces, quienes dicen que este contrato o que el interés en este contrato consiste en que no se debe pagar peajes, está errado. Los peajes tienen que existir, pero tienen que ser justos y no puede ser, no hay ninguna sociedad en el mundo que acepte que estando por terminarse o por culminarse los trabajos de la obra, queden los concesionarios 25 años cobrando las tarifas de peaje. Eso es imposible. Es más, como temprano lo mencionó la decana del Colegio de Arquitecto Regional Lima, si las obras de construcción ya se están terminando y se paga 5 soles 30 de peaje, ¿por qué vamos a pagar 5 soles 30 de peaje durante 25 años, y más, por supuesto, porque se va a ir elevando, si la obra ya se terminó? Si lo que queda es solamente el mantenimiento. El contrato a todas luces es ilegal, a todas luces es desproporcionado. Entonces, con estos números no quiero extenderme mucho más, creo que queda absolutamente demostrado que es absolutamente inconveniente seguir con estos contratos. Hay una cláusula, la 2.5 del contrato, que establece que el contrato es autofinanciado. O sea, el concesionario ha traído su dinero para hacer la obra, pero ya les mencioné cuánto dinero ha recibido el concesionario por este documento. Entonces, la condición del contrato no es autofinanciada, sino cofinanciada. Al momento de hacer esa declaración en el propio contrato, el contrato tiene vicios de nulidad. Le agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, señora congresista. Muchas gracias, arquitecto Guerrero Orbegoso, del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima. Congresista Jenny Vilcatoma, estamos llegando a la parte final. Vamos a invitar al señor congresista Israel Lazo para sus palabras de cierre. Señor congresista Lazo, por favor. Gracias. Señora congresista Jenny Vilcatoma, señora alcaldesa del municipio de San Antonio, señora decana, arquitecto, señores pobladores, autoridades representativas, haber escuchado todas estas exposiciones y estos reclamos que son justos, demuestra cómo la corrupción en estos últimos años se ha empoderado para robarnos legalmente nuestros dineros. y a quienes, a quienes afectan estos peajes, a los más pobres, a los que no tienen trabajo, a los que no pueden circular por culpa de estos peajes. felicito que la sociedad organizada, las fuerzas vivas que ustedes representan, estén aquí en el Congreso, exigiendo a sus congresistas a que asuman su rol, la responsabilidad que ustedes les han encomendado. a través de sus votos ustedes se encomendaron a los congresistas para que defiendan sus intereses. ¿Y qué intereses defienden? hoy día vemos cómo el Ministerio de Transporte se ha convertido en abogado de las concesiones. Hoy día vemos cómo los funcionarios en la Comisión de Transportes se comprometen a poder compensar económicamente a estas concesiones. Si nosotros en Junín dejamos de funcionar esta garita de peaje en Tiquio, ellos ya están dándole la solución, fuera bueno que fuera su dinero, es dinero de nosotros, es dinero del pueblo, el que van a tomar para pagar estas concesiones corruptas. Hoy día vamos a exigirle al Congreso que se nombre una comisión investigadora, que investiguen a estos funcionarios que hicieron estos contratos de concesión, que investiguen qué gobiernos otorgaron estas concesiones que nos perjudican, nos perjudican. A gente humilde como ustedes, es indignante, es lamentable que tengamos un Estado protector de la corrupción, un Estado que solamente defiende intereses de los más grandes, intereses de empresas extranjeras, que vienen y nos roban y se llevan miles de millones. Es bien claro, con todo el dinero que nosotros los peruanos nos han robado, estas empresas brasileñas financian la corrupción en otros países. Nosotros como congresistas tenemos la obligación y el deber de representarlos y defender sus intereses y asumimos esa responsabilidad con la señora Jenny Vilcatoma de poder defender un derecho, un derecho a una transversalidad segura, un derecho a tener vías de comunicación baratas. Ustedes están conscientes que no se puede evitar el peaje, paguemos el peaje para tener una buena carretera, pero paguemos lo justo, que nos beneficia a los pobladores, que no se lleven nuestro dinero sin hacer obras, y eso es lo que han hecho, se llevan nuestro dinero sin mover un solo dedo. En la carretera central, cuando existe un huaico, cuando existe un incidente de la naturaleza, ¿quiénes acuden? Acude el Ministerio de Vivienda, acude el Ministerio de Transporte a remover todos esos encombros, porque la concesionaria, de acuerdo al contrato, solo puede mover 200 toneladas, y un hueco pasa de 700 a 800 toneladas, y el resto lo asume el Estado. Hemos visto cómo se lleva el dinero, no solamente en las concesionarias acá en Lima, sino en esta concesión de la carretera central. Una carretera que ha sido concesionada con una proyección de utilidades en base a 4 mil vehículos. Hoy día casi se duplica, han duplicado sus utilidades, y posiblemente en 5 años, esa concesión va a tener 15 mil vehículos en la carretera central, colapsando esta carretera. Hemos visto cómo los funcionarios del Ministerio de Transporte, los técnicos, no hacen nada por darnos vías alternas. Cuando el gobierno de Ollanta Humala asume el control, el poder, suspende la construcción de una pista Canta Guayay, la viuda, que solucionaba parte del problema de la carretera central. ¿Por qué? Porque quería que nosotros paguemos a esta empresa concesionaria y entra a la carretera central. No le importa que haya colapsado, a ellos lo único que les importa es que nosotros paguemos y se lleven nuestro dinero ilegalmente. Yo felicito a estos pobladores que hoy día se levantan y hacen llegar su voz de protesta para que se pueda resolver estos contratos. Es justo lo que ustedes están reclamando. Y dejemos constancia que los responsables de cualquier incidente, los responsables de cualquier desgracia personal, será el Ministerio de Transporte y el Presidente de la República. ¿Por qué? Sabe que hay esta indignación de la población. Sabemos que hay problemas sociales, no solamente en esta región de Lima, sino en la Oroya. Hay un estallido social que está a la puerta de la esquina, que lamentablemente al Estado, al Ejecutivo, no le importa. Fortalezcamos esta lucha que es justa, esta lucha que es legal, porque estamos exigiendo, estamos defendiendo nuestros intereses. Muchas gracias, señores pobladores. Muchas gracias, señores congresistas. Israel Lazo, congresista Jenny Vilcatoma, igualmente, gracias. Estamos llegando a la parte final, agradecer la presencia. Sí, congresista, adelante, por favor. Para poder cerrar el evento, quiero agradecer la presencia de nuestros invitados en la Mesa de Honor, porque hay que tener valentía para asumir esta bandera. Este es el primer evento que estamos realizando. El que sigue va a ser en combinación con los pobladores del distrito de San Antonio, y también vamos a traer pobladores de Tiglio y de La Oroya. Entonces, vamos a demostrarle a nuestras autoridades que cada vez somos más. Y no vamos a parar hasta que el alcalde Castañeda de La Oroya decida comunicarle a la concesionaria la resolución del contrato hasta que el Ministerio de Transportes haga lo propio con De Viandes, porque de por sí a la fecha ellos ya incumplieron y las cláusulas o las causales para una resolución del contrato en ambos concesionarios ya existen. Y así vamos a convocar a los pobladores de Lima Norte, de la carretera de Norrial, de Cantahuayay también, y del Serpentín de Pasamayo. También, y así nos vamos a ir reuniendo y vamos a hacer eventos cada vez más grandes, siempre con el mismo objetivo. Muchísimas gracias, ciudadanos, por haber venido, por su valentía, y gracias también a nuestros invitados. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.